Número 43. Secesión. Se ve un edificio blanco. Es la secesión. Considerando el tiempo de la construcción, se podía asumir que es un templo, algo religioso, o un sepulcro de un emperador. No tiene ventanas. No, no es un sepulcro. Es un templo del arte. En la fachada blanca se pueden ver hojas doradas que crecen trepando por la pared. Por encima del techo, estas hojas forman una cúpula abierta y dorada. La forma de la cúpula hizo surgir un apodo para este edificio. Los vieneses la compararon con un repollo y la llamaron conforme a él. El repollo dorado. Secesión. Eso significa disolución. Disolución de lo establecido. La partida hacia un tiempo nuevo. El arte del tiempo. La libertad del arte. Ese era el lema de los secesionistas. Esto también lo puede releer en la fachada. El arquitecto Josef Maria Olbrich, que también fue miembro de esa asociación, diseñó el edificio. Además, se puede visitar en la planta baja el friso de Beethoven. Es un cuadro de casi 70 metros cuadrados y el famoso pintor del modernismo vienés, Gustav Klimt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!